Estamos aquí con nuestro cuarto concursante, Oscar, ¿cómo estás? Un poco nervioso, pero con ganas de entrar al escenario y darlo todo. Bueno, porque tú te... bueno, vas a bailar una jota, una jotica. Una jota que se note que estamos en Aragón y esta sangre jotera que llevamos dentro, que se note dentro del escenario, a ver si me... vamos, nos va a comer a todos. Bueno, pues a ver si nos conquistas mucha mierda y venga, corriendo al plato. Y nos quedamos... Vamos a por el cuarto. Está preparada la rondalla. Este concurso es 100% aragonés, talento aragonés. Vamos a recibir al Jotero, funcionario del Ayuntamiento de Hierve, cuarto concursante, Oscar Abadiano. San Lorenzo, mi patrón. Viva Huesca, que es mi pueblo, San Lorenzo, mi patrón. Las motas se van por agua a la fuente de Libón. A la fuente de Libón. Viva Huesca, que es mi pueblo. Viva Huesca, que es mi pueblo. Viva Huesca, que es mi pueblo. Oscar Abadiano. ¿Qué tal, Oscar? Un poco cansado, pero bien. Con sobrealiento. Oye, me han dicho que está por aquí, me han dicho que está por aquí tu sobrina, tu sobrina Sandra. Mi sobrina Sandra. Ah, ¿qué tal lo ha hecho? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Siempre tiene esta energía. Sí. ¿Siempre se acuerda de Huesca cuando baila ahí? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, Huesca le llamó dentro del corazón. Hombre, hombre, hombre. Y ahí hierve más aún. No es para menos, no es para menos. Le hemos visto bailar, pero tú le ves cantando a ceco térmico. No sé yo, pero vamos. Que igual le toca, ¿eh? Solo por un poco de todo, ¿eh? Que hoy actúa en lo que domina, pero igual le toca. Bueno, cantar no se cantar, ¿eh? Pero dar el cante, seguro. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias, Sandra. Vete conmigo. Vete conmigo, Oscar. Oscar. Irma, vaya Jota que se ha bailado aquí el amigo, ¿eh? Oscar, que un andaluz a valores es un baile de Jota. Casi nada. Pero vamos, yo te voy a decir una cosa. Es que cada día me siento más maña y sé si algo me transmite o no me transmite, si algo me gusta o no me gusta. Y a mí me has gustado, me has transmitido. Y además cantarle a tu patrón, ¿eh? Al patrón de San Lorenzo, pues te honra. Así que, ole. Muchas gracias, Irma. Oscar, suerte. Suerte. Suerte para Oscar Abadiano. ¡Más concursantes! Trabaja en un ayuntamiento, pero le apasiona el espectáculo. Es de ayer de Huesca, Oscar Abadiano. Viene desde Teruel un torbellino de voz y energía. Van a seguir participando cinco. Mejor dicho, van a seguir actuando cinco. Otros cinco ocuparán las sillas. El jurado tiene ya preparado su veredicto, así que vamos a convocar ahora mismo en el plató de nuevo a los diez concursantes de Dándolo Todo. Hola de nuevo. Estamos como al principio, pero no es como el principio, porque ahora solo cinco vais a actuar. No sé si esta energía que traéis es de los nervios o de lo que puede ocurrir a partir de ahora. Cinco continúan en la siguiente ronda actuando. Los otros cinco puntuaréis a vuestros compañeros desde las sillas. ¡Ojo! Menuda responsabilidad. Por primera vez en un programa de televisión, los concursantes van a votar a sus compañeros. ¿Hay alguien que quiera pasar a sentarse ya a las sillas? No. ¿Queréis escuchar el veredicto del jurado? Claro. Cinco seguirán concursando. Uno de esos cinco será el ganador. Tres mil euros. Y dentro de esos cinco habrá un perdedor. ¿Queréis saber cuáles son los cinco que van a seguir actuando? ¿Cuáles son los cinco que van a estar sentados en las sillas? Carmen, veredicto del jurado. Es un pequeño marrón esto, ¿eh? Gracias, grande. Lástima que ninguno haya subido porque nos lo hubiera puesto un poquito más fácil. Los diez lo habéis hecho fantásticamente bien. Enhorabuena desde el tribunal y comenzamos con Sara. Sara, lo vas a dar todo desde el escenario. ¡Sara continúa! Primera finalista. Siguiente, Carmen. Óscar. Lo vas a dar todo desde las sillas. Óscar, vas a votar a las sillas. En las sillas. Siguiente, concursando. Gabriel. Lo vas a dar todo desde las sillas. Bueno. Lo encaja. No hay más de media. De momento, un finalista. Daniel. Las manos. Daniel tiembla. El bolsillo, la mano al bolsillo. Lo vas a dar todo desde el escenario. ¡Bien! Segundo finalista. Sara y Daniel. Rachel. Adelante, Rachel. Lo vas a dar todo desde el escenario. Tercera finalista de esta noche. Rachel Jiménez. Nos quedan dos. Jesús. Lo vas a dar todo desde las sillas. También le va a tocar votar a sus compañeros. Faltan cuatro concursantes. No. Voy a ir a Pepín. Ah, perfecto. Pepín. Pepín. Vas a darlo todo desde el escenario. También se queda en la siguiente ronda Pepín Banso. Ahora sí, Miguel Ángel. Contigo. Miguel Ángel. Vas a darlo todo desde las sillas. Miguel Ángel votará también a sus compañeros. Y nos falta uno entre dos concursantes. David y Elisa. Carmen, ¿a quién vas a llamar? Pues Elisa. Elisa, adelante. Elisa. Lo vas a dar todo en las sillas. Así que... Claro. David. 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 Vas a darlo todo en el escenario. David Sancho es nuestro quinto finalista. Aquí hay ahora mismo cinco concursantes que tienen una importante responsabilidad. Van a votar